de Mariano, de Mariano Barbieri, el joven asesinado, el ingeniero de 42 años. ¿Tomás? Pablo, te cuento. Mirá, aquí están presentes algunos amigos. También está el hermano de Mariano, justamente. Se ve que tiene que hacer algún tipo de declaración en la comisaría mientras sigue trabajando la policía, ¿no?, para poder dar con el sospechoso. Y si te parece, también tengo para darte otro dato de color respecto a los bosques de Palermo. No sé si lo recordarán, en el año 2021, esto fue a colación de un comentario que me hizo una vecina, porque muchos del barrio están consternados con esta noticia. En el 2021, una vecina me comentó que vino aquí a denunciar y a hacer un reclamo a la comisaría, a la comisaría 14, la comunal 14, porque había ya, ha habido un aviso hace unos años atrás, en el 2021, cuando una estudiante de yoga estaba justamente llevando a cabo este ejercicio, esta rutina, y había sufrido acoso sexual y un intento de abuso sexual, también, en horas de la tarde-noche, en los bosques de Palermo. Y, de hecho, los vecinos ya estaban anunciando que esta tragedia que sucedió con Mariano, bueno, se vislumbraba que podría llegar a pasar. Estamos esperando a ver si el hermano, si algún familiar quiere dar algún testimonio, hacer el pedido de justicia pertinente, pero no es novedad que la zona de los bosques de Palermo, en horas de la noche, son zonas muy calientes para poder transitar. De hecho, uno de los allegados, de los amigos de Mariano, que se pudo hablar justamente en off, comentaba que él no es de la zona que le llamaba la atención el tema del horario, pero también dijo que muy cerca está el Paseo de la Infanta, donde hay todo un polo gastronómico, entonces puede haber estado en el polo gastronómico y después, en sentido contrario, ir caminando donde finalmente le dieron muerte. Este malviviente lo termina matando para sustraerle el celular, pero estas son las novedades que de momento tenemos aquí, veremos si cuando salgan hermanos y cuando salgan los familiares nuevamente, quieran dar algún tipo de declaración respecto a lo que están atravesando. Y otro dato de color, una familia que ya había sufrido un tiempo previo, porque nació Luca hace un par de meses nada más, pero ya la estaban pasando mal, Luca había nacido justamente con algún cuadro de salud complicado, estuvo un tiempo en neonatología, después de esto se pudo recuperar, y ahora la tragedia nuevamente se hace presente en la familia Barbieri con la muerte justamente de Mariano. Gracias Tomás, estamos muy atentos a ver si hablan allí familiares o amigos. Gustavo. Pasaron más de 12 horas del homicidio de Mariano Barbieri y todavía no saben dónde lo atacaron. ¿Por qué es importante esto? Porque es la escena primaria del crimen. Sabemos y conocemos por las imágenes que estamos viendo. El cono que vemos allí en el cuadrante inferior derecho es el lugar donde se encontró el cuchillo. Exactamente, ese cono lo usan para marcar, lo usa Policía Científica, para marcar el lugar del hallazgo. Recién también veíamos a los técnicos que estaban con los trajes para no contaminar la escena, aunque ya fue pisoteada varias veces, con marcadores, que son marcadores de acrílico y tienen números. Esos marcadores se ponen al lado de un eventual rastro que se pudo haber encontrado, por ejemplo, una mancha de sangre. Todavía no tenemos registro de que efectivamente se hayan encontrado manchas de sangre. La herida que le provoca la muerte a Mariano Barbieri se le hicieron con un cuchillo chico, muy parecido al que encontraron ahí en ese lugar que estaba siendo marcado y que veíamos con el dron de La Nación Más. El otro detalle, se está siguiendo una posible ruta de escape de un asesino. Y digo un asesino porque es lo que se presume hasta ahora a partir de la declaración testimonial de la persona que lo atiende, hablamos de Marcelo, el encargado del hotel que está justo al lado de la heladería, que lo atiende ahí en la Finul y el Libertador, y también porque quien llama al número de emergencia 911 y da la ubicación de Berro y Casares, habla de un sospechoso que podría tratarse justamente del agresor que va escapando en dirección contraria a la que iba Mariano. Bien, sigo con la frase, no me dejen morir cuando entra allí a la heladería. Mariano, perdón, quien lo encuentra, el encargado... Marcelo se llama. Marcelo, Mariano le refiere sobre una persona, no un plural, habla de una persona. De una persona y es lo que él dejó constancia en su declaración testimonial. Y también habla de una persona, el testigo, vecino, posiblemente o transeúnte... El que llama, claro. El que llama, y que también, lo refería muy bien Carola Suárez, ya declaró. ¿Sabés por qué están los familiares en la comisaría? ¿Por qué? Y el hermano en particular. Alguien va a tener que ir a la morgue de Junín y Viamonte a reconocer el cuerpo. Claro. Vas allá de que haya una cuestión indubitable, que se trata Mariano por el documento, hay alguien que va a tener que ir a reconocerlo. Cecilia, hay repercusiones en la política. Sí, así es, Pablo. Antes leíamos el tuit de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio. Ahora lo que vamos a ver son sus palabras, porque se refirió al crimen de Mariano Barbieri en Córdoba, donde estuvo con la presentación de Carlos Melconiano. Hoy, en plena ciudad de Buenos Aires, mataron a un hombre de 42 años, con su familia, con un nenito de 4 años. Es Argentina en la que salís a tomar un colectivo y no sabés si llegar, si llegás. Es Argentina donde los precios cambian todos los días. Es Argentina de la angustia. Es Argentina de los jóvenes que se van. Y también la gente grande. Ese es el país que tenemos que cambiar. Hoy. Bueno, Ceci. Sí, ahí la escuchábamos. Habíamos escuchado antes a Rodríguez Larreta, lo habíamos leído lo que dijo. Ahora se suma Bullrich con esto. También es uno de los ejes de campaña, el tema de seguridad. Y Pablo, también lo vamos a ver muy fuerte, aunque todavía no se expidió sobre el tema, a Sergio Massa, porque cerca suyo insisten que el eje de la inseguridad y su gestión en Tigre como intendente va a ser, sin lugar a dudas, uno de los principales pilares de la campaña que se viene. Bueno, gracias. Gracias, Ceci. Ya vamos a hablar, en un ratito vamos a hablar de alquileres. Otro de los temas en deuda que tiene la política con 8 millones de argentinos. La ley de alquileres, el sistema para alquilar en nuestro país. Y vamos a seguir con este caso, con más novedades. Estamos con Tomás Díaz Cueto allí esperando familiares o amigos. Y seguimos con Carola Suárez, estaremos muy atentos al rastrillaje que se está realizando. Como plantea Gustavo Carabajal, a esta hora no tiene la policía determinado el lugar donde fue asesinado. No está determinado, a esta hora. Por más que vivimos hipervigilados, cámaras por todas partes. Me cuesta todavía entender, yo entiendo al comisario general, inspector, que dice que no, gracias a todas las cámaras que tenemos, entonces los delincuentes cambian su accionar. La única verdad es la realidad. Te matan por un celular, no importa si es La Matanza o Palermo. Llega la octava edición de la carrera.